El show, le transformo viejo, empieza así en Parque Patricio, con esa luna tremenda, pero los goles no van a llegar, no los vamos a encontrar, igual le ponemos onda y buscamos algo divertido, pero no, no aparece nada, a ver si nos ayuda nuestro amigo Sebastián Berto. La que no podía faltar y la que le pegué mal se la dejé abarrarle. Y no pasó nada. No, pero bueno, pero esa es para hablar. La que no podía faltar era esta, decía el arquero de Patronato, se la regaló a Barrales, el 9 del globo, que se iba salito y solo, pero no pudo definir. ¿Zafó Bertoly o no? Lo vi a Barrales que venía de frente, solo dije, toma, a ver si lo hace. No, no, me quedó muy cerca del pie de apoyo y le agaché mal, la verdad que por suerte llegó el defensor a cerrar y me salvó. Fue un fiero cero a cero en el Ducó y la gente del globo muy caliente con el equipo y los jugadores. Clima tenso por lo que había sucedido con la salida del IUP y ahora con el enojo de los hinchas con el equipo que no tuvo reacción y empato cero a cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jazzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!